El engaño de los medios de comunicación consiste en afirmar que desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se pretende destituir a la fiscal. Esto es falso. No tenemos esa atribución, pero sí es nuestro deber investigar actos de corrupción que hayan sido puestos en nuestro conocimiento por la ciudadanía. Así lo dijo un consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Augusto Verdura. Audiencias convocadas en estricto apego de lo que establece la Constitución de la República. Ha hecho una carambola interpretativa, a mi modo de ver, bastante ridícula, diciendo que no, que el Consejo de Participación no puede llamar a Audiencia Pública porque esa norma de la Ley Orgánica de Participación solo está dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados y al Poder Ejecutivo. La propia Ley Orgánica de la Materia. Tenemos toda la atribución nosotros de atender un requerimiento ciudadano. Ojo con esto. No es que el Consejo de Oficio lo ha realizado. Ha llegado un pedido ciudadano a Audiencia Pública y luego se ha presentado la debida denuncia ante la Secretaría de Transparencia. Esto está no solo en normas reglamentarias, en reglamento de denuncias y atención de pedidos ciudadanos del Consejo de Participación. Está la Ley Orgánica de la Materia y también está la Constitución. Así que no hay por dónde perderse. Quien nada debe, nada teme. Habría que pensarnos por qué no compareció la abogada Salazar a desvirtuar los dichos en audiencia pública generada desde la ciudadanía. Esto ha sido remitido vía resolución del Pleno del Consejo de Participación a las Fiscalías de Ley de Estado para que el fiscal subrogante, porque así lo establece el Código Ejecutivo de la Función Judicial, conozca a través de una investigación previa el presunto cometimiento de estos delitos. Así como también a las autoridades competentes, Cenecit, CES, al Senad y también los temas de derechos de propiedad intelectual, que se realicen todas las investigaciones administrativas correspondientes y sin encontrarse infracciones que se sancionen con todo rigor de la ley. Lo mismo se ha hecho con la Contraloría General del Estado. Se ha derivado de la Contraloría por la presunta Comisión de Faltas Administrativas. Quiero ser enfático con esto, Edison. Nosotros no estamos incurriendo en la revisión, como consejero de participación, del dictamen 219 de la Corte Constitucional. Lo digo y lo aclaro porque la abogada Salazar ha dicho que estaríamos nosotros violentando el dictamen del blindaje de la Corte. Lo que estableció la Corte Constitucional en su momento fue que no existe la capacidad de autotutela administrativa por parte de los consejeros de participación. Esto ha arrancado, insisto, por una iniciativa ciudadana. El blindaje no es para la ciudadanía, es para los consejeros. Y tampoco estamos blindados a conocer o a dar trámite a audiencias públicas o a iniciar investigaciones por la presunta Comisión de Delitos Penales. Y es deber de los ecuatorianos formarse para exigir rendiciones de cuenta y si hay irregularidades en las autoridades, denunciarlas. Ese es nuestro deber. Para eso tenemos un Consejo de Participación Ciudadana, para que ellos se encarguen de darnos una voz. A los que no tenemos voz, a los que no somos asambleístas, a los que no nos dejamos comprar por un billete, a ese pueblo auténtico, nato. Entonces, ¿qué esperamos en Ecuador? A comenzar a hacer vedurías ciudadanas y pedirles autorización en el Consejo de Participación Ciudadana para ver qué alcalde, qué consejada, qué institución no está cumpliendo con lo que prometieron. Ya es hora de hacer valer nuestros derechos.